Música Fabián, una película más, nos vimos en Mar del Plata el año pasado presentando película ahora estás presentando con este juego de brujas, contanos un poquito como llegó, cual fue la semilla para esta nueva película Bueno mira, juego de brujas es la historia de Mara que es una chica amante del ocultismo que tiene una relación compleja con sus padres, ella está por cumplir 18 años y el día de su cumpleaños, la semana previa en realidad a su cumpleaños, recibe un juego misterioso en la puerta de su casa y este juego misterioso es un juego virtual que le permite a ella la posibilidad de entrar, una especie de portal a una dimensión en donde va a encontrar a tres seres mágicos, magos, que van a ser sus mentores, sus guías en el camino de la brujería pasa algo concreto con su hermana que ella tiene que rescatar antes de que el demonio entre a la casa y se apodere de ellos Bien, ¿cómo llegó esta idea a tu cabeza? ¿cómo se formó para después llegar a la pantalla? Mira, a mí me interesó siempre la historia de una chica que a través de un juego pueda ingresar a una dimensión distinta yo creo que tanto los juegos como las películas como tantas otras ramas del arte que nos puedan meter en un mundo diferente al mundo ordinario al que vivimos creo que de alguna manera es un lugar donde nos hace soñar, nos hace olvidarnos de quienes somos me parece que eso es interesante, ese desdoblamiento, ¿no es cierto? más allá de lo que la historia tenga para contar, más allá que a medida que va pasando la película te vas dando cuenta que hay señales que nos están diciendo que algo va a venir y bueno, y en el tercer acto uno se da cuenta en dónde está metido, digamos, ¿no? la película creo que esconde muchas de esas señales entonces cuando termina la película vas recapitulando lo que viste a lo largo de la historia que a veces parece ser una película sencilla por momentos pero que después te vas dando cuenta que hay otras capas de profundidad sobre ella entonces, un poco fue esa idea, esta idea del portal y el videojuego y otro poco también fue como un desafío para mí porque es una película que si te pones a analizar es una peli que es casi una obra de teatro, sucede en una locación después desde la producción tuvimos la posibilidad de incrementarlo un poco más de dinamismo y de ampliar esta locación en dos pero en sí son ocho personajes en una sola locación y eso fue también un desafío, escribir ese guión en donde funciona como una obra de teatro y cómo sostener una historia de una hora y media dentro de un mismo lugar, ¿no? así que ese también fue un desafío, más allá de los efectos, más allá del diseño de la película o la dirección de actores, ¿no? Bien, ahora hablando de actores, contanos un poquito estos personajes y sobre todo el personaje principal que, como estábamos charlando recién afuera de cámara como se dice, es el primer protagonista femenino que tenés en tu película Exacto, bueno, la protagonista es Lourdes Mancilla con quien yo ya había trabajado antes en Socios por Accidentes y interpretaba a la hija del personaje de José María Alistorti por lo cual, con Lourdes yo tengo un amor y una adoración total me parece una gran actriz, sumamente profesional y tiene una belleza tan interesante, ¿viste? cuando vuelvo en cuadras que, digo, llena la pantalla siempre, ¿no? y el personaje de Mara es un personaje complejo porque tiene un arco de transformación fuerte a lo largo de toda la historia, ¿no? le van pasando una serie de postas y ella va modificando su conducta y se va transformando en algo que al inicio de la película está encapsulado no digo que no lo sea ella es lo que al final de la película termina siendo, ¿no? pero desde la actuación hay un trabajo muy comprometido y muy complejo de buscar esos matices a lo largo de la historia para el personaje de Mara el resto de los actores, bueno, mirá, lo tenemos a Ezequiel Rodrigo con quien yo ya había laburado con él en Legiones para mí hoy día ella es un hermano una persona con la cual comparto mucha afinidad con el cine y con el teatro, porque también yo soy un gran amante del teatro está, por ejemplo, Natalia Grimberg también, que es una actriz que pude conocer gracias a esta película Virginia Lombardo, que es una gran maestra de actores y tuve la suerte de que esté en la peli Bárbara Denise, con quien yo había compartido otros rodajes, no míos, sino como asistente de dirección y en esta película también tengo la posibilidad de que esté así que la verdad que para mí fue un regalo poder haber hecho esta historia Bien, primera película con personaje principal mujer la primera también de la protagonista, como protagonista en una película así que creo que cierra todo ese pequeño círculo contanos un poco, sos fan, jugás a los juegos de dónde, cómo te imaginaste ese mundo virtual que después, bueno, devienen todo esto de la película A mí me encantan, me encantan primero tengo un gran amor por los juegos de mesa obviamente por todos los juegos virtuales por los videojuegos me parece que es una maravilla de la tecnología y siempre estuve, de alguna manera tuve una relación fuerte con ellos esta película me da esa posibilidad de poder meterme dentro de estos universos que a mí me parecen mágicos y qué más mágico de poder trabajar sobre una historia que hable de un videojuego mágico y a su vez también profundizar en el ocultismo y poder dar un montón de señales y de símbolos que uno va viendo en cine y va leyendo a lo largo de la historia a mí me pasa que siempre que escribo un guión trato de nutrirme y tener información al respecto y vi muchas películas también aquelarres de brujas vi muchas películas con simbolismo fuerte no quería que mi película desentone de todo este árbol genealógico de cine que habla de brujas y de procesos de transformación Bien, otra de las cosas importantes que vos comentaste al principio los efectos especiales lo tenés Andrés de vuelta dentro de los efectos y la verdad que eso marca una diferencia porque es una de las personas que creo que más sabe de efectos especiales aquí en nuestro país Sí, Andrés para mí es un pilar dentro de mis pelis las películas de género siempre digo que tienen como una capa más que suma a la cebolla suma a la complejidad del diseño de cada plano cada plano que va a tener una intervención digital vos tenés que saber muy bien cómo filmarlo cómo poner la cámara cuánto tiempo va a durar ese plano también por una cuestión presupuestaria para tener muy en claro qué es lo que necesitas para no perder tiempo en el rodaje por lo cual siempre digo que hacer una película que lleva efectos digitales es una complejidad más que se suma a un rodaje estas películas, las películas fantásticas terror, ciencia ficción requieren de una planificación muy fuerte que tal vez otras películas no digo que no lo requieran todas las películas necesitan una gran planificación pero a estas películas se les suma ese proceso que es un proceso complejo y tenés que tener un equipo muy fuerte con quien confiar como en el caso Andrés como en el caso también en este caso está Paula Río Frío también haciendo efectos María Ángela Escaparelli fue un equipo grande de personas que han colaborado cada uno de su área en los make-ups en el trabajo de vestuario en el trabajo de arte que está Juan Valle creo que una de las cosas importantes de hacer cine es rodearse de un buen equipo que funcione para el tipo de película que tenés que hacer siempre digo lo mismo no toda la forma que seamos todos profesionales no todo el mundo no todo el mundo funciona para ese trabajo entonces creo que parte de tu ojo como director es saber a quién llamar para que estén de tu lado en el mismo barco y sacar un buen producto Bueno, Fabián este juego de brujas ya está ya está encaminado no sé si tenés algo ya en vista porque de un año para el otro te estás tirando película y película Sí, se juntaron en realidad porque son dos películas que se hicieron en años distintos Legiones se hizo en el 2019 y el 2020 porque estuvo varada por la pandemia esta la hicimos en el 2021 y bueno, da la casualidad que se estrenan creo que con 5 o 6 meses de diferencia Sí, hay proyectos dando vuelta hay historias que quiero contar hay una, bueno estoy charlando con diferentes productoras y estoy viendo la posibilidad de seguir haciendo mis películas y poder contar historias que es nuestro trabajo básicamente contar historias con una cámara, con un sonido y hacer un producto biovisual pero no tenemos que perder de vista que nuestro trabajo es ese estamos contando cuentos y qué bueno contar cuentos de cine de género en este caso que agradecemos que sigas realizando y se siga ampliando y seguís llamando a gente que también está dentro del género como el señor que también hizo el afiche de la película que también agradecemos Mariano Cataño que es un gran director de cine de género y a su vez un gran diseñador creo que hay una gran camaradería atrás todos los que hacemos películas de terror de fantasía creo que estamos en la misma y todos tiramos para el mismo lugar e incluso siempre digo que nosotros vemos las películas antes de que estén terminadas siempre vemos los primeros cortes y nos damos devoluciones damos consejos me parece que es una forma de poder lograr crecer y darle al espectador buenos productos no que ese siempre es el objetivo no quiero spoilear nada pero yo no te encontré haciendo un cameíto en esta película ¿qué pasó? en esta no en esta no me da mucha impresión todo lo que tiene que ver con Diablos y Aquelarres a mí me da bastante impresión me quedé medio medio apartado bueno es una cosita un jueguito para la gente que vea tus películas anteriores y te busque a ver si te encuentras ahí andando a ver si me encuentras sí claro es como descubran a Walli digamos te agradezco yo a vos y felicitaciones por esta nueva película muchísimas gracias bueno espero que la disfruten gracias una vez adentro puede hacerte ver lo que él desea te voy a estar esperando Mara es él está cerca Mara Gracias.